¡Gracias! Gran campeón del balompié Que despierta en nuestro pecho Entusiasmo, amor y fe Tu bandera azul y oro En Europa trémolos Como enseña vencedora Donde quiera que lucho Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Boca es entusiasmo y valor Boca en unión a triunfar Con tu enseña victoriosa Es de oro y cielo azul En la cancha se entusiasma Nuestra fuerte juventud Se le excitan tus colores Viejo Boca vencedor Y en los campos de combate Es glorioso tu pendor Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Boca es entusiasmo y valor Boca tu río va a triunfar Boca es mentira Boca es el perro de amor Y en la cancha Lo que te dice Lo que te dice Lo que te dice La cancha es el perro de amor Y en la cancha o